Le damos la bienvenida y para nosotros es un placer estar con Constanza Massina, doctora en Ciencias Políticas, magíster también en Economía y Ciencias Políticas y directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de USEMA. ¿Cómo estás, Constanza? Un placer nuevamente. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Todo perfecto, perfecto. Se escucha y se ve bien. ¿Sabés, Constanza, que estaba pensando ayer y le digo, bueno, la voy a molestar? Porque dentro de todo esto que es el andamiaje de comunicaciones y de relato, porque ya no llega la información, llega el relato de quien lo plantea, no sé si estás de acuerdo, de cómo lo ve. Veía las imágenes cuando decían que había sido un boom lo del presidente Milley, en la ONU, y después veía las imágenes del auditorio cuando, en una comparación, cuando había estado Lule y cuando había estado él. Más allá de lo discursivo que tiene una repercusión. Y ahí viene todo esto de la posverdad, que podemos hablar largo y tendido, pero de la circunstancia que se vive cuando Milley sale del país que tiene una agenda, ya, digamos, visita más al extranjero que a las propias provincias, y es una construcción, no sé si de un dirigente, de un líder o de un personaje. Sí, bueno, a ver, empiezo por el final de lo que vos decías, Néstor, y... No, perdón, primero empiezo diciéndote que vos nunca me molestás. Así que eso es una cuestión importante. Gracias. Así que gracias por invitarme. A ver, vamos al punto. En general, cuando los presidentes dan sus discursos, excepto que sean presidentes como podría ser el de Estados Unidos, pero los dan bastante en soledad. Es decir, hay muy poca gente escuchando. Es como cuando Maduro le habla a una audiencia llena y la audiencia está vacía. Pero acá hay varias cosas importantes que vos estás señalando. Lo primero es, y las dudas que a mí me quedan al final del día, ¿no? Después, si querés, vamos a lo que dijo, pero empecemos por este final. Y las dudas que me quedan tienen que ver con esto que vos decías. Milay, ¿a quién le está hablando en las Naciones Unidas? ¿Le está hablando a sus bases, como Luis Andavos está construyendo el personaje o le está hablando a los miembros de las Naciones Unidas? Porque el interlocutor, en ese caso, son los miembros de las Naciones Unidas. Pero en el seno de las Naciones Unidas, igual que Luis Andavos, lleva una fuerte crítica al propio organismo, ¿no? Lo que es el funcionamiento de ese organismo en la actualidad. Entonces, igual que en ese momento, si bien uno puede recuperar elementos muy interesantes de su discurso, la duda que me queda es, en primer lugar, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es el interlocutor? ¿A quién le está dirigiendo estas palabras? Si no es que está reforzando justamente ese discurso que es más para las bases de la libertad de avanza que en defensa del interés nacional de la Argentina. Es muy interesante lo que está diciendo porque es una cuestión de plantearse a dónde vas a hablar y a quién. Exactamente, exactamente. Así es, Néstor. Y en esa clave me parece que, así como Luis Andavos, sí es como la nota distintiva de lo que hace mi ley con estos discursos disruptivos. Y es que, si vos te fijás, en vez de decir, como cuando acá hablaba de la casta, está hablando de la casta que serían los funcionarios de las Naciones Unidas, ¿no? Repito, el mismo tipo de discurso, solo que cambia los personajes, sí, o la geografía. Pero, digamos, está la misma lógica, ¿no? Y en este sentido, lo otro que te iba a decir es en qué medida este tipo de discursos ayuda a posicionar a la Argentina en un sistema internacional que ya está bastante en conflicto con una posición tan endeble como es la de la Argentina, donde no tenemos buena fama por múltiples razones que podríamos abordar, pero te voy a dar rápidamente una y tiene que ver con que somos defaulteadores seriales. Entonces, digo, la fama no nos ayuda demasiado. Alfonsín hizo muchísimo por reconstruir el prestigio de la Argentina después de la última dictadura y el kirchnerismo pulverizó ese prestigio de la Argentina en defensa de los derechos humanos. Entonces, me parece que en este punto hay que pensar en qué medida este tipo de discurso ayuda a la Argentina o está posicionando a Javier Milay como un líder de ciertas ideas, que obviamente son ideas muy críticas a lo que hoy está pregonando las Naciones Unidas, sobre todo, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? No estoy diciendo nada que él no haya dicho. Como el líder contra esta agenda, agenda woke, como él la denominó, como todos la conocemos también, no estoy, repito, diciendo nada que no se haya dicho ya, más que un discurso propio para el ámbito en el que estaba. Y te digo que es lo que me preocupa en esa clave, ¿no? Donde decíamos cuánto ayuda Argentina o el prestigio de la Argentina en tanto Estado, ¿no? Y en cuánto lo ayuda él en tanto líder de una determinada agenda o de una determinada corriente política a nivel mundial. Me parece que lo que está haciendo Milay acá, igual que Luis Andavos, es posicionarse a él como quien lleva la bandera contra el colectivismo, contra esa agenda woke, pero, repito, no sé en qué medida o debemos ver cuáles son las consecuencias, si es que las hay, esto le repercute a la Argentina o no. Claro, la sensación que queda a la distancia y con la información ya masticada que llega algunas veces es esa cuestión de decir, bueno, voy a ser disruptivo, voy a decir, ustedes son los equivocados, y hasta con un sesgo, si querés, de soberbia, vengan que nosotros tenemos la razón. Claro, sí. A ver, a mí me parece que ahí es justamente esta construcción del discurso, ¿no? Se ha hablado mucho últimamente de los rasgos populistas de Javier Milay, donde yo diría que no es populista en relación a que los populistas usan y abusan del Estado, y creen que el Estado se tiene que ocupar de todo, claramente en eso no lo es, pero sí en este tipo de retórica, sobre todo en la retórica amigo-enemigo, que es típica del populismo. Entonces, me parece... Te pido para el título, ¿se podría decir que Milay en la retórica es populista? ¿Vos querés poner el highlight? A ver, si el populismo es una forma de acción política, te diría que no, pero si el populismo es una narrativa, es la construcción de un discurso, acá hay una construcción del discurso, con rasgos populistas, que no tienen que ver, te repito, con la forma de hacer política, porque el populista es aquel que quiere que el Estado se ocupe, es paternalista, etcétera, pero el rasgo mesiánico del populismo sí está presente acá, Néstor. Bien, bueno, ya lo vamos a ver cómo lo ponemos para que... Claro, para que no sea... Exactamente. Digo, tiene rasgos, sí, que son típicos del populismo, pero la forma de hacer política no. Claro, es en lo discursivo, es en lo discursivo, no en el accionar político. Exacto, y sobre todo en lo que tiene que ver con el rol del Estado, me parece que eso claramente no lo es. Pero en lo discursivo hay un rasgo más que es típico del populista y que vos seguramente te vas a acordar muy bien. Algo propio de los populistas es tratar de tener una relación, un discurso, un mensaje directo entre el líder y sus seguidores, sin intermediarios. Sin intermediación significa sin intermediación de medios de comunicación, como vos, o sin intermediación de partidos políticos. Sí, sí, apela al contacto directo. Y busca más que la construcción, el efecto. El efecto, exactamente, la emoción, ¿no? Bueno, digo, entonces, un típico discurso populista, pero con todos los rasgos de populismo, que se ha estudiado siempre, es el peronismo desde sus orígenes, ¿no? Perón en el balcón, la gente en la plaza. Pero con la aparición de las redes sociales, vos sabés que los presidentes, los líderes, presidentes y no presidentes, digo, los políticos hoy, usan redes sociales para hablar directamente con la ciudadanía, el pueblo, sus seguidores, la masa, la gente, etcétera. O sea, ahí pone el sustantivo que quieras. Y me parece que esto es algo muy típico también, entonces, del populismo. Ya no tenemos el balcón y la plaza, lo que tenemos es el líder y el interlocutor, el que recibe ese mensaje del otro lado, directamente a través de las redes sociales sin intermediación. Claro, terminaron los medios, que la palabra lo dice, eran los que mediaban entre el dirigente, el artista, lo que sea, y la sociedad desapareció y hay un trato directo. A nosotros nos pasa que nos enteramos por lo que publican en X o en cualquier red social antes que el comunicado habitual o de ir a buscar la información, ¿no? Son cuestiones que van marcando otra tendencia que ya viene desde hace tiempo. Otro estilo, pero digo, me parece... Y otra dinámica, Contanza. Otra dinámica, pero que nos podríamos poner, si querés, con el título de los populismos del siglo XXI, ¿no? Sin duda, sin duda. Donde, digo, saco la intermediación, repito, de medios, de partidos, si hablo directamente como a través de redes sociales. Y eso también lleva a un individualismo, ¿no? Porque va, digamos... Sí, porque habla directamente y le apela a las emociones de los individuos y demás cosas que ya hemos dicho. Entonces, te decía, me parece que hay cosas muy interesantes que dijo a lo largo de su discurso y hubo una omisión importante. Se hizo el reclamo por Malvinas, pero me parece que hubiera reforzado lo que él venía diciendo si, como dijo, perdón, por ejemplo, de esta institución como las Naciones Unidas, tiene en su seno en el Consejo de Derechos Humanos a países como Cuba, lo cual tiene razón, ¿no? Digo, o en el de mujeres y igualdad de género, no me acuerdo bien cómo se llama, lo preside un país como Arabia Saudita. Pero hubiera reforzado ese discurso si además hubiera hablado de Irán y del atentado a la AMIA, ¿no? Si hubiera recuperado ese reclamo que tiene Argentina hace tantas décadas. Es que me parece que iba muy en sintonía con el discurso que le estaba dando y le hubiera dado, repito, mayor eco, mayor resonancia justamente a su discurso, ¿no? Como para poder hilvanar, ¿no? Para tener una línea, claro. La ONU fue un fracaso en la defensa de la soberanía, por ejemplo, con Malvinas, pero también la ONU fue un fracaso en el mantenimiento de la paz, porque a un país que protege o que exporta terrorismo todavía estamos esperando que hagan algo. Ahora, ¿vos crees que eso tiene una repercusión en el sentido, o como decías, por ahí los presidentes de países subdesarrollados como Argentina no tienen un rebote? Lo de subdesarrollados lo dijiste vos, no yo. Lo dijo Néstor. Claro, él va a jugar para la tribuna, digamos, para ponerlo en términos futboleros, la sensación que queda es que no importa cuál sea el resultado, que se queden con que hizo un taquito, una rabona, o que demostró algo, digamos. Me queda esa sensación, que juega para la tribuna, no que juega con una construcción de política exterior. El hecho concreto, digamos, no sé si habrá ido, ¿no?, pero la hermana lo vetó al embajador en la ONU de Argentina. Sí, la hermana estaba sentada, está la imagen de que la hermana está sentada con nuestra canciller, con Diana Mondiño, y está Luis Caputo también ahí en la imagen que muestran. A ver, en relación a lo que vos decís, Néstor, hay discursos en la ONU que siguen resonando a la distancia. Chávez, que era un artista del discursivo, yo no me acuerdo el año, pero vos te vas a acordar de lo que te voy a decir, cuando él dice en su discurso acá hay olor a azufre, acá estuvo el diablo. Y estaba hablando del presidente de Estados Unidos, que había dado el discurso anteriormente para referirse a George W. Bush. Eso todavía al día de hoy aparece, se sigue estudiando, y si vos le preguntás a cualquier persona qué te acordás de los discursos de presidentes en las Naciones Unidas, Chávez decía el diablo, y el olor a azufre. Cualquiera, a cualquiera, incluso al que no estudia ciencia política, al que no estudia periodismo, comunicación, o relaciones internacionales, lo de Chávez diciendo acá estuvo el diablo, y se persigna, lo vio todo el mundo. Me parece que Milley buscaba ese golpe de efecto también con este tipo de discursos. Porque la realidad es que Néstor, yo te digo, ¿vos te acordás de algún discurso de Alberto o de Cristina? La verdad es que no. La verdad es que no nos acordamos. Pasan abajo, ¿no? Abuelo arrasante, cumplen con... El protocolo, la forma y demás. Y listo, y ahí se terminó. Y me parece que lo que él estaba justamente buscando era también esta repercusión y este golpe de efecto. Te repito, uno le está hablando a sus bases, a sus propios seguidores, está consolidando sus bases, le está hablando a una nueva dirigencia internacional que sigue este tipo de ideas y que desde hace mucho tiempo se viene criticando a la ONU. A ver, digo, la ONU tiene críticas desde los años 90, desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y lo cierto es que en un punto también hay que darle la razón en las palabras, en lo que él dijo respecto a la crítica que hace al propio organismo. La pregunto, la duda que creo que vos y yo tenemos al final del día es, bueno, esto en cuanto ayuda a la Argentina independientemente de que podamos decir, dijo muchas verdades en el seno del propio organismo, ¿no? Digo, vos y yo sabemos la cantidad de funcionarios que tienen las Naciones Unidas que se convirtieron en una, ¿no?, como burocracia internacional. Entonces, si vos me decís cuánto ayudó la Agenda 2030 a resolver los problemas, bueno, no sé hace cuánto llevamos la Agenda 2030, pero en el 2024, o sea, es el acta de función de la Agenda 2030, porque dijeron, ahora vamos a formar otra que es el Pacto del Futuro, porque evidentemente al 30 no llegamos. Entonces, digo, es como el reconocimiento de, bueno, tenemos toda esta burocracia, todos estos consejos, organismos al interior de las Naciones Unidas, se gastan millones y millones en un mundo donde ya sabemos que el dinero nos sobra y, sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados? Te lo voy a poner de otra manera. Si yo miro el track de las relaciones de América Latina, nosotros tenemos montones de organismos a lo largo de todo el siglo XX y siglo XXI que se han creado, organismos políticos, no de integración regional, pero políticos tratando de resolver los conflictos en América Latina, ¿no? Digo, si vos te acordás del ALALC, la LADY, o, si querés, el Congreso de Bolívar en 1820 y pico. ¿Qué es lo que siempre se proponen este tipo de instituciones desde los 50 para acá? Terminar con la pobreza, reducir el alalfabetismo, reducir el problema de la vivienda. ¿Cómo estamos? Después de 70, 100 años de crear instituciones y crear encuentros, el encuentro, la cumbre, la otra cumbre, el otro organismo que la UNASUR, que la CELAC y demás. Y la verdad es que estamos en el mismo lugar. Si no es que estamos peor, ¿no? Porque los años pasaron. Sin duda, sin duda. Eso también es como desenmascarar. El punto radica en que, digamos, de un tiempo esta parte, digamos, algunos le dicen que son mucho más prácticos o pragmáticos las nuevas generaciones, pero, viste, cuando dice atrasan, por ahí, ver esas imágenes, los chicos te dicen atrasan, porque saben en la corta, no tienen el expertise ni la experiencia del tiempo, pero sí esa percepción de decir es mucho bla, bla. El asambleísmo como tal fracasó en el mundo, ¿no? Tal cual, exactamente, así es. Y me parece que este tipo de discursos, que repito, es un discurso disruptivo, pero me parece que está buscando más el efecto que propiamente el discurso, porque si hubiera sido un discurso, repito, para las Naciones Unidas, además de incluir el tema Malvinas, hubieras incluido temas como los de AMIA, que hubieran reforzado el reclamo para las Naciones Unidas, pero me parece que se trata de poner en entredicho, ¿no? Estas instituciones que fueron creadas post-segunda guerra mundial, tanto para el mantenimiento de la paz, la cooperación, pero sobre todo para la defensa de la democracia y la libertad, que en eso hay que darle la razón y que han completamente desvirtuado su razón de ser o los objetivos para los que fueron creados, ¿no? Entonces digo, en este punto, Néstor, hay que darle la razón de que primero no están defendiendo la libertad de los individuos y como mujer te diría que me parece lo más terrible que países que no respetan, no reconocen, en pie de igualdad hombres y mujeres sean miembros del Consejo de las Naciones Unidas para la defensa de las mujeres, ¿no? O sea, parece que el chiste se cuenta solo, pero bueno, la realidad de lo que vivimos es eso. Entonces me parece que lo que está haciendo es cuestionar esos organismos para que, en todo caso, retomen sus principios o sus valores originarios y no en lo que se han convertido desvirtuado en las últimas décadas. Repito, quizás Néstor parte de en lo que se convirtieron sea hijo herencia del problema de esta reconversión que hacen los organismos internacionales post-Guerra Fría, bueno, y ahora termino la Guerra Fría que nos dedicamos, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Como siempre, un placer, Constanza, abrazo grande, cuídate mucho. Igualmente, Néstor, gracias como siempre, un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!